¡Suscríbete al canal! Y viene aquí y estaba viendo que le arrancaron aquí algo, seguramente le sacaron algo Por eso es que luego le ponen mucha cinta porque mucha gente hace eso Y bueno, aún así me la traje y dije pues vamos a ver que no sale Pero quién sabe que la habrán sacado de ahí, me quedo con la duda Pero bueno pues vamos a empezar Y esta nueva bolsita la compré acá en Estados Unidos donde yo vivo en el Valle de Texas Así que bueno pues empecemos Y como les digo me costó $3.99 Entonces bueno pues voy a abrirla Y fíjense, bien curioso porque le pusieron cinta por todos lados Todo esto tiene cinta y en el único lugar donde no le pusieron cinta Alguien la rompió Entonces Y no sé por qué la gente hace eso Pero bueno Ok, lo primero que viene es este ¡Vean esto! Viene un carrito de Forky Este está padrísimo Viene un carrito de Toy Story y es Forky Y este es de Hot Wheels como ven ahí ¡Este está padre! ¡Qué padrísimo! Y vean trae su, así como la preserina que le ponen así para ponerlo y todo Los palillos Está padrísimo este, me encantó Seguramente le va a gustar a Junior Y bueno pues tiene también esto ¿Cómo se llama? ¿De Groot? ¿De Avengers? Algo así Yo la verdad es que Les digo que yo no sé nada de los superhéroes Ni de las películas de los Avengers Ni Marvel, ni nada de eso Así que No estoy segura Pero vean que cuenta Este me gusta como para ponerlo en mi jardín Ahí con mis plantas O a lo mejor en mi escritorio al lado de una plantita o algo Nada más porque pues es The Groot Creo que se llama The Groot Pero vean, baila That is so cute Me gustó este Y viene una moto Voy a bajar la cámara un poquito Si vean, viene una moto Una moto Una moto Y creo que es de Spider-Man Porque vean, trae esto aquí Yo supongo que este es de Spider-Man Está padre Me gusta, me gusta Ay, si se queda parada Porque como está brecita Si se queda parada Muy bien Vean, viene Olaf Ay, Olaf viene pintado de aquí Pero a lo mejor lo puedo arreglar Ya sé que lo limpia No sé si se le va a quitar O si igual lo puedo repintar No sé, pero está padre Vean, es Olaf Y me encanta el tamaño Está de muy buen tamaño Para ser amigo de mi De mi Elsa De mi Anna y mi Elsa Porque tengo mis muñecas de Anna y Elsa Tamaño como de 12 pulgadas Como de tipo Barbie, vaya Y creo que este estaría como perfecto Para ser el amigo de ellas Está como No muy chiquito Pero no muy grande Entonces Está súper bien A lo mejor lo voy a tratar De despintar Si no, este Pero creo que es pintura Que tiene por dentro Entonces a lo mejor pintándolo No sé Pero está padre Me gusta el Olaf A ver Olaf ¿Te quedas? Oh, ese es uno de esos Que no se paran Ahí está Vamos a ponerlo aquí En lo de la moto Para que no se caiga Oh my goodness Oh my gosh Este me encanta Este viene siendo Un Scooby Doo Y es de esos Que son así como de Que traen alambre por dentro Y aquí dice Hanna Barbera Ah, no alcanzo a ver el año Pero seguramente es antiguo Este está padrísimo Vean eso Es un Scooby Scooby Doo Doo Scooby Doo Doo Where are you? Me acuerdo que me encantaba El programa de Scooby De hecho hace que una semana Más o menos Estaba viéndolo Lo estaba viendo en una En una aplicación Estaba viendo las caricaturas De Scooby Las originales me gustan Estaba padrísimo Me gustaba luego Sería Scrappy El chiquito Pero Scooby me encanta Y viene este Vean este Que padre Este viene siendo Luca ¿No es Luca? El amigo de Luca Sí, es Luca Este es súper cute Cuando se convierten En como pescado En pez Muy padre Este es muy cool Se supone que hace este La cola se mueve Pero hace algo más No sé A ver ¿Y si muevo la cabeza? ¿Se moverá la cola? No ¿Se mueven los brazos? Tampoco No sé Pero está padre Y si recordarán En otra bolsita Hace poco me salió Luca Así como que con piernas Y vean Este es así como tipo Como pues Este padre Me gusta Y viene este Vean la cara de este Así como que Este es de Encanto Ah, qué padre Solo salió Un Uno de Encanto Muy cool Me gusta Voy a poner por acá Y viene este Que es otro de Marble Este no sé quién es Les digo que yo No los conozco Entonces pues no No sé Quién es este Pero mueve los brazos Vean Me divierto demasiado Abriendo bolsitas Yo me encanta Lo disfruto mucho No sé quién es él Si ustedes saben Déjenme saber en los comentarios Porque yo no tengo idea Quién es Ah, y vean Tiene esto así Creo que esto se ata Y a lo mejor se juntan todos A ver Ah, sí, vean Eso sí Sí se juntan Y luego me imagino que hay más Porque vean Para como juntar más Está padre ese Ok Y viene Esto Ah, vean Esto prende un poco Hace un ruidito Y trae ese Supongo que este es como Para cuando Para Bueno, no sé A lo mejor está completamente mal Pero yo lo que me imagino Es como que para jugar A las tienditas Y luego así como que Así como que estás comprando Y estás marcando A lo mejor es completamente Para otra cosa Pero eso es lo que yo me imagino O para lo que yo lo usaría Mejor dicho Y viene un cepillito Vean qué bonito Y trae un unicornio Es un cepillito Como para muñeca Y trae como brillitos Y trae un corazoncito aquí Vean Es como Como transparente Y trae como brillitos Si alcanzan a ver Trae como Como puntitos Son como brillitos Está lindo Y viene este Que es del juego De Operation Hace poco Abri una bolsita Y me salió uno De Manopoly Y bueno Este es de Operation A ver Supongo que este trae Unimanaca Porque luego Moves esto A ver Ni funciona Ah, sí Ok Solo tienes que moverlo Pero tiene que estar acostado Y luego ya se mueve A ver Para que vean Vean Y luego Así como que Lo pones ¿Cómo va? Obviamente que no Va a entrar No Ok Vamos con esta El caballo Bueno Algo así Pero así parada No funciona Tiene que estar acostado Y ya los puedes mover Con más facilidad Y se supone que metes Estos aquí Es como un juego De Operación Operation Pero así como que Mini ¿Qué es esto? Este me gusta Es un dragón Hmm Me pregunto Si este se hará grande Si lo mete No sé No sé Es lo que me imagino Será No sé No tengo idea Viene esta Que es una Muñequita De algún set No sé De qué set Será Y viene esto Es como una Ah, vean Este es en forma Como de cono Entonces Supongo que Algo acá No sé Pero vean Es como Como un juego Como No un juego Como una mesa De dulces Y bueno Es un carrito Como un carrito Para vender dulces Una cosa así Vean Y supongo que esto Lo pones así Para que se pare Me imagino que Debes llevar algo Para ponerlo acá Pero vean Es como una mesita De dulces Es como un carrito Para vender dulces Así Viene una Calcomonía Viene Esto Como un tipo conejo Ok Viene una Estrellita Viene esto Que ¿Qué es esto? No sé No sé ¿Qué es esto? Pero vean Trae como llantitas Pareciera como si fuera Un fantasma Pero trae llantas Este Esta Un carrito Este Ah vean Es la Daisy Duck Es la patita Daisy Esta me gusta Esta bonita Vean Viene un Playmobil Que padre Dice aquí Shark Si Dice Shark So es un Playmobil Supongo que este Es como un buzo Porque traía trajes Y parecido al buzo Y aparte dice Shark Acá Entonces Supongo que es un buzo Viene un carrito Caminará No Parecía como que caminar Porque se ve como que trae funcional Pero no No quiere Viene esta Una Super heroína Y Viene Este es un coluje Este lo voy a poner en mi carro Para cuando ir por allá manejando El escubio así Como que Tengo miedo Manejas horrible Está padre Es un bobble head Oh I like this Este lo podría pegar A lo mejor Como con velcro De ese que pega Pero está padre Se me salieron dos Scoobies Que padrísimo Me gusta Scooby Me gusta Me gusta Scooby Scooby dooby doo Where are you Y luego viene esto Que A ver que haces Supongo que avienta algo Pero Como que Me falta una pieza Pero vean Es el Marvin the Martian Me gusta Marvin the Martian Tengo una amiga Bueno Tenía una amiga Digo tenía Porque tengo Años Que no la veo Estamos hablando que Desde mi boda Hace Muchísimos años Hace como 15 años Este que no la veo Y por eso digo Mi amiga En mi Tuve una amiga Pero este A ella le encantaba Le encantaba Marvin the Martian Tenía un reloj Tenía playeras Tenía así muñecos En su carro Tenía como que los tapetes Y todo Le encantaba este muñeco Tenía muchas cosas del Marvin Y me acordé de ella Ahorita que vi eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Mi favorito es Ay me gustó Mucho Me encantó El carrito De Forky Creo que está bien padre Me gustó mucho Este Este me encantó Pero creo que De todo Mi favorito es este Porque no me lo esperaba Y aparte está bien padre Para mi colección De muñecitos De este tipo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Les deseo suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito En esta ocasión Y como les digo Esta bolsita la compré En $3.99 Dice Bagged Heart Toys En $3.99 La compré en Trip City Acá en Estados Unidos Donde yo vivo Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Adiós